No quiero que se vaya de casa, tampoco quiero algo serio Cuando se lo come se pasa, ya va bajando y no tengo remedio No hay nada entre nosotras, no soy caprichosa No es que sea celosa, pero siempre la quiero aquí Pincando encima de mí No hay nada entre nosotras, no soy caprichosa No es que sea celosa, pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Estoy adicto a ese show, arte como un coso Me dice eres un mentirazo, me estoy volviendo un guacho Z, Z, me cacho una Z, tengo que bajarle comida conmigo completa Quiero repetir pero voy a hoquearme Y, me la robé y me sigo a tu D En la disco mirando los beats Se puso bella que no fui Le quité la cumbilu y beat Me dejó que le grabe un beat Tira pa los dos lados media beat Pero prefiero vivir Pero prefiero vivir No hay nada entre nosotras No soy caprichosa No es que sea celosa Pero siempre la quiero aquí Junten mi amor No lo retienen No hay nada entre nosotras No hay nada entre nosotras Y de mi amor No hay nada entre nosotras Y de mi amor No hay nada entre nosotras Y hace tres días no sé de ti Soy obsesión, Carly B Quiero darte con los chacos, brulí Estaba mirando el video que hiciste Vamos a rarte como el zaparril Todos los que te tiran a ti Saben que somos platinos en la ría No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Es que cuando se mueve se pasa Y yo no entiendo algún misterio No hay nada entre nosotras No soy caprichosa No es que sea celosa Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Cuando se lo come se pasa Y yo no tengo remedio No hay nada entre nosotras No soy caprichosa No es que sea celosa Pero siempre la quiero aquí Pincando encima de mi Pincando encima de mi No hay nada entre nosotras No soy caprichosa No es que sea celosa Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Ese cake voy a partir Estoy adicto a ese show Arte como un coso Me dice eres un mentirazo Me estoy volviendo un gacho Me estoy volviendo un gacho Zeta, zeta Me cacho una zeta Tengo que bajarle Comila conmigo completa Quiero repetir pero voy a hokearme Y me la robo el bici Y sigo a tu ti En la disco mirando los beats Se puso bella que no fui Le quité la cumbi, Luibi Me dejó que le grabe un beat Tiraba los dos lados media beat Pero prefieres mi beat No hay nada entre nosotras No soy caprichosa No es que sea celosa Pero siempre la quiero aquí Pincando encima de mi Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Hoy, este día que le extrañaba En verdad no la culpa Si no contesta nada Yo, yo mismo ni me entiendo Siempre pienso en ti Cada vez que estoy bebiendo Y, hace tres días no sé de ti Soy obsesión Carly B Quiero darte con los chaco brulí Estaba mirando el video que hicí Vamos a rarte como el zaparril Todos los que te tiran a ti Saben que somos platinos en la ría No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Es que cuando se mueve se pasa Y yo no entiendo algún misterio No hay nada entre nosotras No soy caprichosa No es que sea celosa Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir No hay nada entre me No hay nada entre nosotras No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Cuando se lo come se pasa Ya va a bajar y no tengo remedio No hay nada entre nosotros No soy caprichoso No es que sea celoso Pero siempre la quiero aquí Brincando encima de mí No hay nada entre nosotros No soy caprichoso No es que sea celoso Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Estoy adicto a ese show Arte como un coso Me dice eres un mentirazo Me estoy volviendo un gacho Z, Z, me cacho una Z Tengo que bajarle conmila conmigo completa Quiero repetir pero voy a hoquearme Y me la robó y me sigo a tu D En la disco mirando los beats Se puso bella que no fui Le quité la cumbilu y beat Me dejó que le grabe un beat Tira pa' los dos lados Tira pa' los dos lados media beat Pero prefieres vivir No hay nada entre nosotros No soy caprichoso No soy caprichoso No es que sea celoso Pero siempre la quiero aquí Brincando encima de mí Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Ese cake voy a partir Ese cake voy a partir No soy caprichoso No soy caprichoso No es que sea celoso No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Es que cuando se mueve se pasa Y yo no entiendo Es un misterio No hay nada entre nosotros No soy caprichoso No es que sea celoso Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir No soy caprichoso 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 No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Cuando se lo come se pasa Ya va a bando y no tengo remedio No hay nada entre nosotros No soy caprichoso No es que sea celoso Pero siempre la quiero aquí Vincando encima de mí No hay nada entre nosotros No soy caprichoso No es que sea celoso Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Estoy adicto a ese show Arte como un coso Me dice eres un mentirazo Me estoy volviendo un guacho Z, Z, me cacho una Z Tengo que bajarle con mi la comida completa Quiero repetir pero voy a hokearme Y me la robo el Bici, what to D En la disco mirando los Bici, se puso bella que no fui Le quité la cumbi, Louis Bici, me dejó que le grabe un Bici Tiraba los dos lados media Bici, pero prefieres mi Bici No hay nada entre nosotros No hay nada entre nosotros No soy caprichoso No es que sea celoso Pero siempre la quiero aquí Vincando encima de mí Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Ese cake voy a partir Hoy Este es 10 que le extrañaba En verdad no la culpa Si no contesta nada Yo Yo mismo ni me entiendo Siempre pienso en ti Cada vez que estoy bebiendo Y Hace tres días no sé de ti Soy yo sexy carly B Quiero darte con los chaco brulí Estaba mirando el Bici Estaba mirando el Bici Vamos a rarte como el zaparril Todos los que te tiran a ti Saben que somos platinos en la ría No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Es que cuando se mueve se pasa Y yo no entiendo algún misterio No hay nada entre nosotros No soy caprichoso No es que sea celoso Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir No quiero que se vaya de casa, tampoco quiero algo serio Cuando se lo comen se pasa, ya va bajando y no tengo remedio No hay nada entre nosotras, no soy caprichoso No es que sea celoso, pero siempre la quiero aquí Pincando encima de mí No hay nada entre nosotras, no soy caprichoso No es que sea celoso, pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Estoy adicto a ese show, arte como un coso Me dice eres un mentiroso, me estoy volviendo un gacho Z, Z, me cacho una Z, tengo que bajarle conmila conmigo completa Quiero repetir pero voy a hokearme Y me la roba y dice W2D En la disco mirando los beats Se puso bella que no fui Le quité la cumbi, Luibi Me dejó que le grabe un beat Tiraba los dos lados media beat Pero prefieres vivir No hay nada entre nosotras, no soy caprichoso No es que sea celoso, pero siempre la quiero aquí Pincando encima de mí Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Ese cake voy a partir No hay nada entre la que el video quisi Vamos a rarte como esa parrilla Todos los que te tiran a ti Saben que somos platinos en la ría No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Es que cuando se mueve se pasa Y yo lo entiendo es un misterio No hay nada entre nosotras No soy caprichosa No es que sea celosa Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Toque, toque, toque No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Cuando se lo come se pasa Y yo lo entiendo es un misterio No hay nada entre nosotras No soy caprichosa No es que sea celosa Pero siempre la quiero aquí Pincando encima de mí No hay gente de nosotros, yo soy caprichoso No es que sea celoso, pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Estoy adicto a ese show, arte como un coso Me dice eres un mentiroso, me estoy volviendo un 8 Seta, zeta, me cacho una zeta Tengo que bajarle comida conmigo completa Quiero repetir pero voy a hokearme Y me la roba y me sigo a tu ti En la disco mirando los beats Se puso bella que no fui Le quité la cumbilu y beat Me dejó que le grabe un beat Tira pa' los dos lados media beat Pero prefieres mi beat No hay na' entre nosotras No soy caprichoso No es que sea celosa Pero siempre la quiero aquí Vincando encima de mí Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Hoy, este día que le extrañaba En verdad no la culpa, si no contesta nada Yo, yo mismo ni me entiendo Siempre pienso en ti, cada vez que estoy bebiendo Hace tres días no sé de ti Soy asesí, Carly B Quiero darte con los chaco brulí Estaba mirando el video que hicí Vamos a rarte como el zafari Todos los que te tiran a ti Saben que somos platinos en la ría No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Es que cuando se mueve se pasa Y yo lo entiendo es un misterio No hay na' entre nosotras No soy caprichoso No es que sea celosa Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Lo entiendo es un texo No quiero que se vaya de casa, tampoco quiero algo serio Cuando se lo come se pasa, ya va a bando y no tengo remedio No hay nada entre nosotros, no soy caprichoso No es que sea celoso, pero siempre la quiero aquí Pincando encima de mí No hay nada entre nosotros, no soy caprichoso No es que sea celoso, pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Estoy adicto a ese show, arte como un coso Me dice eres un mentiroso, me estoy volviendo un 8 Z, Z, me cacho una Z, tengo que bajarle comida conmigo completa Quiero repetir pero voy a hoquearme Y me la robo y disigua tu D En la disco mirando los beats Se puso bella que no fui Le quité la cumbi, Luibi Me dejó que le grabe un beat Tira pa' los dos la un media beat Pero prefieres vivir Pero prefieres vivir No hay nada entre nosotros No soy caprichoso No es que sea celoso Pero siempre la quiero aquí Pincando encima de mí Pero no la voy a compartir Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Hoy, este es diez que le extrañaba En verdad no la culpa Si no contesta nada Yo, yo mismo ni me entiendo Siempre pienso en ti Cada vez que estoy bebiendo Y hace tres días no seré ti Soy Osecy Cali B Quiero darte con los Chaco Brulee Estaba mirando el viejo KC Vamos a rarte como el Zafari Todos los que te tiran a ti Saben que somos platinos en la ría No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Es que cuando se mueve se pasa Y yo no entiendo algún misterio No hay nada entre nosotras No soy caprichosa No es que sea celosa Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Lo que es 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 lo que No quiero que se vaya de casa, tampoco quiero algo serio Cuando se lo come se pasa, ya va a bajar y no tengo remedio No hay nada entre nosotros, no soy caprichoso No es que sea celoso, pero siempre la quiero aquí Vincando encima de mí No hay nada entre nosotros, no soy caprichoso No es que sea celoso, pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Estoy adicto a ese show, arte como un coso Me dice eres un mentirazo, me estoy volviendo un gacho Z, Z, me cacho una Z, tengo que bajarle conmila conmigo completa Quiero repetir pero voy a hokearme Y me la robó y vi, sigo a tu ti, en la disco mirando los beats Se puso bella que no fui, le quité la cumbilu y vi Me dejó que le grabe un beat Tira pa' los dos la un media beat Pero prefieres vivir No hay nada entre nosotros, no soy caprichoso No es que sea celoso, pero siempre la quiero aquí Vincando encima de mí Pero no la voy a compartir Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Hoy, este día que le extrañaba En verdad no la culpa, si no contesta nada Yo, yo mismo ni me entiendo Siempre pienso en ti Cada vez que estoy bebiendo Y Hace tres días no seré ti Soy ese sin Carly B Quiero darte con los chaco brulí Estaba mirando el video que hicí Vamos a rarte como el zafari Todos los que te tiran a ti Saben que somos platinos en la ría No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Es que cuando se mueve se pasa Y yo no entiendo algún misterio No hay nada entre nosotros No soy caprichoso No es que sea celoso Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Y yo no entiendo No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Cuando se lo comen se pasa Ya boba honda y no tengo remedio No hay nada entre nosotros No soy caprichoso No es que sea celoso Pero siempre la quiero aquí Brincando encima de mí No hay nada entre nosotros No soy caprichoso No es que sea celoso Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Estoy adicto a ese show Arte como un coso Me dice eres un mentirazo Me estoy volviendo un gacho Zeta, zeta Me cacho una zeta Tengo que bajarle Comila conmigo completa Quiero repetir Pero voy a hokearme Y me la robo el bici What2D En la disco mirando los beats Se puso bella que no fui Le quité la cumbi Luibi Me dejó que le grabe un beat Tira pa los dos la un media beat Pero prefieres mi beat Shhh No hay nada entre nosotros No soy caprichoso No es que sea celoso Pero siempre la quiero aquí Brincando encima de mí Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Ese cake voy a partir Ese cake voy a partir Hoy Este es diez que le extrañaba En verdad no es la culpa Si no contesta nada Yo Yo mismo ni me entiendo Siempre pienso en ti Cada vez que estoy bebiendo Y Hace tres días no seré ti Soy Ose sin Carly B Quiero darte con los Chaco Brulee Estaba mirando el video que hiciste Vamos a rarte como el safari Todos los que te tiran a ti Saben que somos platinos en la ría No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Es que cuando se mueve se pasa Y yo no entiendo algún misterio No hay nada entre nosotras No soy caprichosa No es que sea celosa Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Yo 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 Your show No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Cuando se lo comen se pasa Ya va a bajar y no tengo remedio No hay nada entre nosotros No soy caprichoso No es que sea celoso Pero siempre la quiero aquí Pincando encima de mí No hay nada entre nosotros Yo soy caprichoso No es que sea celoso Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Estoy adicto a ese show Arte como un coso Me dice eres un mentiroso Me estoy volviendo un guacho Zeta, zeta Me cacho una zeta Tengo que bajarle comida conmigo completa Quiero repetir pero voy a hoquearme Me la roba y me la roba y me sigo a tu tic En la disco mirando los beats Se puso bella que no fui Le quité la cumbi, Louisville Me dejó que le grabe un beat Tira pa los dos lados media beat Pero prefieres mi beat No hay nada entre nosotros No hay nada entre nosotros No soy caprichoso No soy caprichoso No es que sea celoso Pero siempre la quiero aquí Tocí nevera Me lo consentí Cada vez que estoy bebiendo Y hace tres días no sé de ti Soy obsessive carly V Quiero verte con los chaco brulí Estaba mirando el vídeo que hice Vamos a rarte como el sapatí Todos los que te tiran a ti Saben que somos platinos en la ría No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Es que cuando se mueve se pasa Y yo no entiendo algún misterio No hay de entre nosotras No soy caprichosa No es que sea celosa Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Ese cake voy a partir No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Cuando se lo come se pasa Y yo no tengo remedio No hay de entre nosotros No soy caprichoso No es que sea celoso Pero siempre la quiero aquí Pincando encima de mí No hay de entre nosotros No soy caprichoso No es que sea celoso Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Estoy adicto a ese show Arte como un coso Me dice eres un mentirazo Me estoy volviendo un guacho Z, Z Me cacho una Z Tengo que bajarle Comida conmigo completa Quiero repetir pero voy a hoquearme Y me la robo el bici W2D En la disco mirando los beats Se puso bella que no fui Le quité la cumbi Luibi Me dejó que le grabe un beat Tira pa' los dos la' un media beat Pero prefieres mi beat No hay de entre nosotros No soy caprichoso No es que sea celoso Pero siempre la quiero aquí Pincando encima de mí Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Hoy Este es diez que la extrañaba En verdad no la culpa Si no contestas nada Yo Yo mismo ni me entiendo Siempre pienso en ti Cada vez que estoy bebiendo Y Hace tres días no seré ti Soy Oseas y Carly B Quiero darte con los chaco brulí Estaba mirando el video que hicí Vamos a rarte como un zaparrí Todos los que te tiran a ti Saben que somos platinos en la ría No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo sé Es que cuando se mueve se pasa Y yo lo entiendo es un misterio No hay de entre nosotras No soy caprichosa No es que sea celosa Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir ¡Gracias! No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Cuando se lo come se pasa Ya va a bando y no tengo remedio No hay nada entre nosotros No soy caprichoso No es que sea celoso Pero siempre la quiero aquí Brincando encima de mí No hay nada entre nosotros No soy caprichoso No es que sea celoso Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Estoy adicto a ese show Arte como un coso Me dice eres un mentirazo Me estoy volviendo un guacho Z, Z, me cacho una zeta Tengo que bajarle conmila conmigo completa Quiero repetir pero voy a hokearme Y me la robo el bicho y what to d En la disco mirando los beats Se puso bella que no fui Le quité la cumbi, Louisville Me dejó que le grabe un beat Tiraba los dos lados media beat Pero prefieres mi beat No hay nada entre nosotros No hay nada entre nosotros No soy caprichoso No soy caprichoso No es que sea celoso Pero siempre la quiero aquí Pero siempre la quiero aquí Vincando encima de mí Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Estoy un rayito que yo Hoy Este es día que he extrañaba En verdad no es la culpa Si no contesta nada Yo Yo mismo ni me entiendo Siempre pienso en ti Y cada vez que estoy bebiendo Y hace tres días no sé de ti Soy yo sexy, Carly B Quiero darte con los chacos, brulí Estaba mirando el video que hiciste Vamos a rarte como el zaparril Todos los que te tiran a ti Saben que somos platinos en la ría No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Es que cuando se mueve se pasa Y yo no entiendo algún misterio No hay gente entre nosotras No soy caprichosa No hay gente ser celosa Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Trap, 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 Trap Trap, Trap, Trap Trap, Trap, Trap Trap, Trap Trap, Trap 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 No quiero que se vaya de casa, tampoco quiero algo serio Cuando se lo come se pasa, ya va a bando y no tengo remedio No hay nada entre nosotros, no soy caprichosa No es que sea celosa, pero siempre la quiero aquí Pincando encima de mí No hay nada entre nosotros, no soy caprichoso No es que sea celoso, pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Estoy adicto a ese show, arte como un coso Me dice eres un mentiroso, me estoy volviendo un gacho Z, Z, me cacho una Z, tengo que bajarle comida conmigo completa Quiero repetir pero voy a hoquearme Y me la robo el bici, W2D, en la disco mirando los beats Se puso bella que no fui, le quité la cumbi, Luibi Me dejó que le grabe un beat, tiraba los dos lados media beat Pero prefiere mi beat, shhh No hay nada entre nosotros, no soy caprichosa No es que sea celosa, pero siempre la quiero aquí Pincando encima de mí Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Hoy, este día que le extrañaba En verdad no la culpa, si no contesta nada Yo, yo mismo ni me entiendo Siempre pienso en ti, cada vez que estoy bebiendo Y, hace tres días no sé de ti Soy obsesica Libby Quiero darte con los chaco brulí Estaba mirando el viejo KC Vamos a rarte como el zaparril Todos los que te tiran a ti Saben que somos platinos en la ría No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Es que cuando se mueve se pasa Y yo no entiendo es un misterio No hay nada entre nosotros, no soy caprichosa No es que sea celosa, pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir No hay nada entre nosotros No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Cuando se lo come se pasa Ya boba honda y no tengo remedio No hay nada entre nosotros No soy caprichoso No es que sea celoso Pero siempre la quiero aquí Pincando encima de mí No hay nada entre nosotros No soy caprichoso No es que sea celoso Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Estoy adicto a ese show Arte como un coso Me dice eres un mentirazo Me estoy volviendo un gacho Zeta, zeta Me cacho una zeta Tengo que bajarle Tengo comida conmigo en plata Quiero repetir pero voy a hoquearme Y me la robo el bici W2D En la disco mirando el lobby Se puso bella que no fui Le quité la cumbi Luigi Me dejó que le grabe un beat Tira pa' los dos lados media beat Pero prefieres vivir Shhh No hay nada entre nosotros No soy caprichoso No es que sea celoso Pero siempre la quiero aquí Pincando encima de mí Pero no la voy a compartir Pero no la voy a compartir Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Hoy, este día que le extrañaba En verdad no la culpa Si no contesta nada Yo, yo mismo ni me entiendo Siempre pienso en ti Cada vez que estoy bebiendo Y Hace tres días no seré de ti Soy Osecy Cali B Quiero darte con los Chaco Brulee Estaba mirando el viejo KC Vamos a rarte como el Zafari Todos los que te tiran a ti Saben que somos platinos en la ría No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Es que cuando se mueve se pasa Y yo no entiendo algún misterio No hay nada entre nosotros No soy caprichosa No es que sea celosa Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Dezem continuity No es que sea celosa No entiendo Hinterlo No cholesterol No lo que sea celosa No quiero que se vaya de casa, tampoco quiero algo serio Cuando se lo come se pasa, ya va a bando y no tengo remedio No hay nada entre nosotros, no soy caprichoso No es que sea celoso, pero siempre la quiero aquí Brincando encima de mí No hay nada entre nosotros, no soy caprichoso No es que sea celoso, pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Estoy adicto a ese show, arte como un coso Me dice eres un mentirazo, me estoy volviendo un gacho Z, Z, me cacho una zeta, tengo que bajarle, comí la comida completa Quiero repetir, pero voy a hokearme Y me la robó el bici, what to d En la disco mirando los beats Se puso bella que no fui Le quité la cumbi, Luibi Me dejó que le grabe un beat Tira pa' los dos lados media beat Pero prefieres vivir No hay nada entre nosotros, no soy caprichoso No es que sea celoso, pero siempre la quiero aquí Brincando encima de mí Pero no la voy a compartir Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Hoy, este día que le extrañaba En verdad no la culpa, si no contesta nada Yo, yo mismo ni me entiendo Siempre pienso en ti Cada vez que estoy bebiendo Y Hace tres días no sé de ti Soy asesí, Carly B Quiero darte con los chaco brulí Estaba mirando el video que hicí Vamos a rarte como el zaparril Todos los que te tiran a ti Saben que somos platinos en la ría No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Es que cuando se mueve se pasa Y yo lo entiendo es un misterio No hay nada entre nosotros No soy caprichoso No es que sea celoso Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir No soy caprichoso 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 No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Cuando se lo come se pasa Ya va bajando y no tengo remedio No hay nada entre nosotros No soy caprichoso No es que sea celoso Pero siempre la quiero aquí Brincando encima de mí No hay nada entre nosotros No soy caprichoso No es que sea celoso Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Estoy adicto a ese show Harte como un coso Me dice eres un mentirazo Me estoy volviendo un gacho Z, Z Me cacho una Z Tengo que bajarle conmila conmigo completa Quiero repetir pero voy a hokearme Y me la robó el bici, what to do En la disco mirando los beats Se puso bella que no fui Le quité la cumbilu y vi Me dejó que le grabe un beat Tira pa' los dos lados media beat Pero prefieres vivir No hay nada entre nosotros No soy caprichoso No es que sea celoso Pero siempre la quiero aquí Brincando encima de mí Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Ese cake voy a partir Hoy, este día que le extrañaba En verdad no la culpa Si no contesta nada Yo, yo mismo ni me entiendo Siempre pienso en ti Cada vez que estoy bebiendo Y Hace tres días no sé de ti Soy asesincar y vi Quiero verte con los chaco brulí Estaba mirando el vídeo que hiciste Vamos a rarte como el zaparril Todos los que te tiran a ti Saben que somos platinos en la ría No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Es que cuando se mueve se pasa Y yo lo entiendo es un misterio No hay nada entre nosotros No soy caprichoso No es que sea celoso Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir No hay nada entre nosotros En verdad no 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 hay nada entre nosotros Pero no y смотрите No quiero que se vaya de casa, tampoco quiero algo serio Cuando se lo come se pasa, ya va bajando y no tengo remedio No hay nada entre nosotros, no soy caprichoso No es que sea celoso, pero siempre la quiero aquí Pincando encima de mí No hay nada entre nosotros, no soy caprichoso No es que sea celoso, pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Estoy adicto a ese show, arte como un coso Me dice eres un mentirazo, me estoy volviendo un gacho Z, Z, me cacho una Z, tengo que bajarle conmila conmigo completa Quiero repetir, pero voy a hokearme Y me la roba y dice what to do En la disco mirando los beats Se puso bella que no fui Le quité la cumbi, Louis V Me dejó que le grabe un beat Tira pa' los dos la un media beat Pero prefieres vivir No hay nada entre nosotros, no soy caprichoso No es que sea celoso, pero siempre la quiero aquí No hay nada entre nosotros, no soy caprichoso Me dejó el químico No hay nada entre nosotros, pero no vayas, yo me chavo El químico estoy bebiendo y hace tres días no sé de ti soy obsesión carly b quiero verte con los chaco brulí estaba mirando el video que hiciste vamos a rarte como el zaparril todos los que te tiran a ti saben que somos platinos en la ría no quiero que se vaya de casa tampoco quiero algo serio es que cuando se mueve se pasa y yo lo entiendo es un misterio no hay gente entre nosotros no soy caprichosa pues que sea celosa pero no la voy a compartir ese cake voy a partir no quiero que se vaya de casa tampoco quiero algo serio cuando se lo comen se pasa ya va donde no tengo remedio no hay de entre nosotros no soy caprichoso no es que sea celoso pero siempre la quiero aquí brincando encima de mí no hay de entre nosotros no soy caprichoso no es que sea celoso pero no la voy a compartir ese cake voy a partir estoy adicto a ese show arte como un coso me dice eres un mentiroso me estoy volviendo un guacho zeta zeta me cacho una zeta tengo que bajarle la comida conmigo en plata quiero repetir pero voy a jockearme y me la roba y disigua tu ti en la disco mirando lo vi se puso bella que no fui le quité la cumbi luibi me dejo que le grabe el humi tiraba los dos lados media beat pero prefieres mi bitch no hay de entre nosotros no hay de entre nosotros no soy caprichoso no es que sea celoso pero siempre la quiero aquí vincando encima de mí pero no la voy a compartir ese cake voy a partir hoy este día que le extrañaba en verdad no la culpa si no contesta nada yo yo mismo ni me entiendo siempre pienso en ti cada vez que estoy bebiendo y hace tres días no seré ti soy yo sexy carly b quiero darte con los chaco brulí estaba mirando el video que hiciste vamos a rarte como el zaparril todos los que te tiran a ti saben que somos platinos en la ría no quiero que se vaya de casa tampoco quiero algo serio es que cuando se mueve se pasa y yo lo entiendo es un misterio no hay de entre nosotros no soy caprichosa no es que sea celosa pero no la voy a compartir ese cake voy a partir no quiero que se vaya de casa tampoco quiero algo serio cuando se lo comen se pasa ya va bajando y no tengo remedio no hay de entre nosotros no soy caprichosa no es que sea celosa pero siempre la quiero aquí vincando encima de mí no hay de entre nosotros no soy caprichosa no es que sea celosa pero no la voy a compartir ese cake voy a partir esto yo soy caprichosa no es yo estoy adicto de ese show me dice eres un mentirazo me estoy volviendo un gacho Me estoy volviendo un gacho Z, Z me cacho una Z tengo que bajarle conmila compil completa quiero repetir pero voy a hukearme Me la roba y disigua tu ti En la disco mirando los beats Se puso bella que no fui Le quité la cumbi, Luibi Me dejó que le grabe un beat Tiraba a los dos lados media beat Pero prefieres mi beat No hay na' entre nosotras No soy caprichosa No es que sea celosa Pero siempre la quiero aquí Vincando encima de mí Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Hoy, este día que le extrañaba En verdad no la culpa Si no contesta nada Yo, yo mismo ni me entiendo Siempre pienso en ti Cada vez que estoy bebiendo Y hace tres días no seré ti Soy obsesica Libby Quiero darte con los chaco brulí Estaba mirando el video que hiciste Vamos a rarte como el zaparril Todos los que te tiran a ti Saben que somos platinos en la ría No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Es que cuando se mueve se pasa Y yo no entiendo algún misterio No hay na' entre nosotras No soy caprichosa No es que sea celosa Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir ¡Suscríbete! No quiero que se vaya de casa, tampoco quiero algo serio Cuando se lo come se pasa, ya va a bando y no tengo remedio No hay nada entre nosotros, no soy caprichoso No es que sea celoso, pero siempre la quiero aquí Pincando encima de mí No hay nada entre nosotros, no soy caprichoso No es que sea celoso, pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Estoy adicto a ese show, arte como un coso Me dice eres un mentirazo, me estoy volviendo un gacho Z, Z, me cacho una zeta, tengo que bajarle conmigo completa Quiero repetir pero voy a hoquearme Y me la robo el bici, what to do En la disco mirando los beats Se puso bella que no fui Le quité la cumbi, Luibi Me dejó que le grabe un beat Tira pa' los dos la' un media beat Pero prefieres vivir No hay nada entre nosotros, no soy caprichoso No es que sea celoso, pero siempre la quiero aquí Pincando encima de mí Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Hoy, este día que le extrañaba En verdad no la culpa, si no contesta nada Yo, yo mismo ni me entiendo Siempre pienso en ti, cada vez que estoy bebiendo Y, hace tres días no sé de ti Soy asesí, Carly B Quiero darte con los chaco brulí Estaba mirando el vídeo que hicí Vamos a rarte como el zaparrín Todos los que te tiran a ti Saben que somos platinos en la ría No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Es que cuando se mueve se pasa Y yo no entiendo es un misterio No hay nada entre nosotras No soy caprichosa No es que sea celosa Pero no la voy a compartir Dese cake voy a partir Dese cake, communication, communicate Tanto de nuevo Como yo, como yo Como yo, como yo como yo Como yo, como yo Como yo, como yo No quiero que se vaya de casa, tampoco quiero algo serio Cuando se lo come se pasa, ya va bajando y no tengo remedio No hay nada entre nosotros, no soy caprichoso No es que sea celoso, pero siempre la quiero aquí Pincando encima de mí No hay nada entre nosotros, no soy caprichoso No es que sea celoso, pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Estoy adicto a ese show, arte como un coso Me dice eres un mentiroso, me estoy volviendo un guacho Seta, zeta, me cacho una zeta, tengo que bajarle Comilá conmigo completa, quiero repetir pero voy a hoquearme Y me la roba el bici, what to d, en la disco mirándolo vi Se puso bella, aquí no fui, le quité la cumbi, lo vi vi Me dejó que le grabe lo vi, tira pa' los dos, la un media beat Pero prefieres mi beat No hay nada entre nosotros, no soy caprichoso No soy caprichoso, no es que sea celoso Pero siempre la quiero aquí Pincando encima de mí Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Hoy, este día es que le extrañaba En verdad no la culpa, si no contesta nada Yo, yo mismo ni me entiendo Siempre pienso en ti, cada vez que estoy bebiendo Y, hace tres días no sé de ti Soy obsesión, Carly B Quiero darte con los chaco brulí Estaba mirando el video que hicí Vamos a rarte como esa perrín Todos los que te tiran a ti Saben que somos platinos en la ría No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Es que cuando se mueve se pasa Y yo no entiendo, es un misterio No hay nada entre nosotros No soy caprichoso No es que sea celoso Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.